Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que se encuentre. Mi nombre es Javier y vamos con una información súper importante y súper relevante en esta ocasión con lo ocurrido en el edificio de Miami y por qué al parecer la llegada de Joe Biden ha trucado o ha parado la búsqueda dentro de personas fallecidas, dentro de este accidente que ocurrió en Miami. Y digo accidente entre comillas porque salieron a relucir, ojo con lo que voy a decir porque es muy importante, les voy a dejar aquí la captura de pantalla, salieron a relucir que este señor McAfee, el creador del antivirus McAfee que apareció muerto en una celda en España, pues tenía información de valor, información relevante relacionada con el estado profundo precisamente en uno de los apartamentos de este edificio. A casualidad que el señor fallece y luego se derrumba este edificio. Ahora, hoy llega Joe Biden a este edificio y van a parar completamente las búsquedas dentro del edificio, supuestamente, o no sé, bueno dicen ellos, que por temor a daños estructurales dentro de la edificación que quedó de pie, que pueden afectar a los socorristas. Quiero enfatizar que la visita del presidente Biden no tiene nada que ver, ningún impacto en nuestra operación de la búsqueda y rescate. El único motivo de la pausa son las preocupaciones sobre el edificio. Lo que yo veo acá es que al parecer, al parecer, vuelvo y repito, lo que no quieren es que aparezcan estos documentos que podrían comprometer a Joe Biden, quien no ha ido a la frontera de los Estados Unidos en Villa Kamala, pero sí se va a poner enfrente de lo que ocurrió en Miami. Lo que sabemos hasta ahora, van 19 personas, 18 personas fallecidas que han encontrado y 145 desaparecidos. Déjame en los comentarios qué opinas de esto. Gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video. Chao.